¿Qué es la señal? Sí, 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 están, no sé yo, están en el museo, no lo conocen muy bien, hay mucha guita atrás. Más material que el clip no tenés, ningún show afuera, algo así, o no material, te lo pasaba en otro clip. No, pero que me lo puedas lanzar o me lo puedas buscar otro día. No, tenemos otro clip que te lo podemos lanzar, pero material no tenemos. La Sony no nos quiso, es lejos de ser Sony Internacional y está entre nosotros. No teníamos muchos problemas en retirar el material. ¿Qué pasa siempre? Yo tenía compilados, hay compilados en la Sony de todas las giras de Colombia, Venezuela, México, pero no. Yo acabo de llegar el viernes y no me lo hicieron. No, yo estuve en Miami, ya en Miami. Vamos a hacer un saludo primero. Hola, yo soy Guillermo Fernández, a todos los amigos de Latin Lover les mando un beso muy grande, un abrazo. Y bueno, estén siempre aquí sintonizados que está de primera. Bueno, mira, cuando yo era, vos sabés que yo empecé a cantar cuando era muy chico, tenía 6, 7 años y ya cantaba mis primeros tangos. De todas maneras, yo nunca había dejado de escuchar música de todo tipo, especialmente la música pop americana, que siempre me gustó el jazz. Y había en mí un músico que iba creciendo adentro, que no se podía desarrollar demasiado con la música del tango. No porque el tango sea un género pobre, al contrario, creo que el tango es uno de los géneros, quizá uno de los folclores más importantes que tenemos en el mundo. De todas maneras, había un público, que son los tangueros tradicionales, que no me permitía avanzar, que no me permitía crecer. Cada intento que hacía era muy difícil, todo se complicaba. Te comento que allá por el año, calculo que 80, más o menos, por el año 80, yo hice un disco con producción de Chico Novarro, Ladia Blasquez y Víctor Heredia. Un disco fabuloso con los mejores músicos de Buenos Aires, que bueno, que en aquella época eran, ¿no? Que hoy son los mismos que integran la banda elástica. Hicimos un disco fabuloso con Walter Ríos, con músicos invitados como Néstor Marconi, Fernando Suárez Paz. Un músico con raíces, un disco con raíces muy de Buenos Aires. Y me fue muy difícil prácticamente, no lo pude ubicar en ningún lado, y mucho más difícil en qué batea se ponía. Si se ponía la batea de música de balada, si se ponía la batea de tangos. Los programas de tango no lo pasaban porque era tango, y los programas de música nueva no lo pasaban porque no eran baladas o música pop. ¿Pero en qué lado está mejor? Yo estoy del lado de la música que me gusta. Yo estoy del lado de una canción que me hace vibrar. Y a mí casi siempre las canciones me comienzan a hacer vibrar por la melodía, por la línea melódica, por sus armonías. Soy músico nato. Entonces, hoy en día cuando escucho las canciones pop americanas o las canciones de jazz o canciones de música brasilera, de balada brasilera que me gusta, me hacen vibrar musicalmente mucho más. Y de ahí arranca mi cambio. ¿No te convencen ambas? Sí, sí, el tango me encanta, me gusta. No escucho mucho tango. Escucho tango, pero selectivo. Escucho mucho a Piazzolla, escucho algunas cosas de Troilo de su última época. Escucho mucho a un gran ídolo mío que es Horacio Salgan y a Carlos Gardel y a Roberto Goyeneche. Pero no escucho más tango que ese. ¿Tuviste que rehacer un estilo? ¿Tuviste que reformarlo? ¿Tuviste que iniciarlo, crearlo? Sí, sí tuve que rehacer un estilo. Me fui a vivir a los Estados Unidos ya con el ánimo de ampliar mi carrera, de convertirme en un baladista internacional. Y me quedé a vivir allá como cuatro o cinco años antes de conseguir mi primer contrato y sacar mi primer disco. Esos años fueron años de aprendizaje, años de trabajo. Viví en Nueva York, viví en México, viví en, qué sé yo, viví en Los Ángeles. Cantando en todos lados, desde los boliches más chicos hasta los más grandes, haciendo shows. Y viendo que tenía mucho que aprender antes de iniciar la carrera que yo soñaba. Después allá por el año 91, yo tengo la suerte de que me ven por televisión en un concurso en Estados Unidos que se llama Star Search. Gané el primer puesto y ahí me vio la gente de la zona internacional y bueno, fui contratado por ellos. Y desde ahí comenzó la nueva carrera. Pero después de mucho tiempo de trabajo. ¿Qué haces cuando te sentís solo para que no se te pase? Escucho música. Yo cuando estoy solo escucho música. Y con la música nunca estoy solo. ¿Te sentís solo, no? Cuando no me sentís solo. No da mucha gente, pero uno puede estar totalmente solo. Escucho música. Escucho música. Cuando me siento solo escucho música y ya dejo de estar solo totalmente. Estoy, paso muchas horas adentro del estudio. Yo tengo un estudio en Los Ángeles, un pequeño estudio donde allí hago mis demos, trabajo para otros artistas y hago otras producciones que no son las mías. Entonces vivo adentro del estudio. Y cuando estoy solo y cuando me siento solo me meto al estudio. ¿Escuchar música o a trabajar con la música? Cuando te animas a cantar, esto que la gente conoce hoy, que escucha hoy. ¿Qué tanto miedo corrió por adentro? Ninguno. Ninguno. Ninguno porque yo estaba seguro de que estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Que tenía un campo de desarrollo muy grande. Que en la balada no tengo nadie que me ponga una pared como para decir bueno, esto es demasiado moderno, es demasiado raro. Pero al contrario, cuanto ideas más nuevas traes mejor. Entonces me sentí totalmente libre. Me sentí feliz. De ahí en más, los miedos no vinieron. Porque te voy a explicar. Cuando nosotros iniciamos este proyecto internacional, digo nosotros por la gente que me manejaba y por la Sony también, no habíamos pensado en la Argentina como un país potencial. Porque yo estaba demasiado identificado por la música de tango. Entonces nos habíamos tirado más con México, con Colombia, Venezuela, Estados Unidos como un gran país latino que es, ¿no? Con su gran potencial latino. Y no pensábamos en la Argentina. Y paradójicamente la Argentina fue el primer país que me da un disco de oro. Es el primer país donde el disco alcanza las cifras para hacer disco de oro. Y bueno, eso fue una felicidad muy grande, enorme. ¿Y toda la expresión de la música en castellano te parece que, digamos, a veces los usa un poquito a los artistas, a aquellos que por ahí no les dio el tiempo debido o la posibilidad correspondiente, ahora sí, ahora está bien, ahora corresponde, ahora los usa? Bueno, puede ser, puede ser. Yo creo que es bastante así. Vos sabés que hay un gran manejo donde trabajan mucho las compañías discográficas. Y bueno, ellos son un poco, hasta que el artista empieza a crecer y hasta que el artista se hace independiente, digamos, entre comillas, son un poco los dueños nuestros. Y bueno, a veces nos sentimos usados, pero yo creo que todos nosotros hacemos lo que queremos. Bueno, yo creo que usan hasta Michael Jackson. Por supuesto. Por supuesto. Pero de lo que yo estoy consciente es que las cosas buenas y malas que me han pasado a mí hasta ahora fueron porque yo las definí y porque yo las decidí. Entonces no puedo decir que me siento usado. Quizá me dejo usar porque me conviene. Cuando cantás todo lo que, digamos, todo lo que pasa en ese momento, todo el momento del encuentro, del intercambio con la gente, ¿es lo que en definitiva le queda al artista? Sí, en definitiva lo que al artista le queda son, primero, yo te hablo del personal, ¿no? Primero son los momentos que uno pasa en el estudio grabando sus canciones. Esos momentos no se mueren nunca. Por más que vos veas que hay mucha plata atrás manejando la cosa y que depende de, bueno, las compañías, quien más fuerte ponga mejor suena. Pero vos sabés que ese momento que estás dejando en el estudio, que esa fibra, que esas sensaciones que están dejando, no se borran nunca y no se van a morir nunca. Y después, ¿cuándo presentás esas canciones frente al público? Vos sabés que ahí ya no hay más, se terminó el verso de si suena, si no suena, si la compañía apoya, si no apoya. Ahí es un contacto directo con el público. Y ahí cuando empezás a recibir el feedback con la gente, ahí te das cuenta de que eso es lo que más sirve y eso es lo que vale y eso es lo que te va a quedar para toda la vida. Sin nombre, pero ¿quién fue tu primer amor? Ay, mi primer amor. No, no me olvidé. Lo que pasa es que yo soy muy enamoradizo y me enamoré de muy chico, ¿no? Yo me re enamoré de una compañerita mía de canto cuando yo tenía siete años. Y ya creí que me iba a casar con ella y iba a tener hijos al otro día. Yo soy realmente, me gusta el amor y fui muy enamoradizo siempre. Y creo que ese fue mi primer y gran amor. ¿Eso te da pila y te da, digamos, te sostiene y te contiene porque tenés que escribir o tenés que trabajar en lo tuyo? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Yo creo que todos los momentos buenos y malos que pasé en el amor fueron los leitmotivs de mis canciones. Cuando cantaba cosas que realmente estaba muy triste, las sentía así y las podía cantar. Yo tuve épocas, por ejemplo, cuando grabé mi primer disco, que canté, por ejemplo, con el corazón en la mano, o Enseñame, y Amiga Mía, y todas esas cosas de gran tristeza. Realmente estaba pasando un momento muy difícil, un momento de gran soledad, un momento de falta de amor. Y bueno, todas esas cosas hicieron que pueda demostrar eso en ese momento. ¿Qué crees que es lo que mejor recibe la gente de todo lo que le das? La honestidad. Cuando yo hice cosas pensando en vender o tratando de que funcionen, funcionaron mal. Cuando hice cosas con honestidad, hice cosas del corazón, fueron las mejoras recibidas. ¿Soy buen amigo? Sí. Soy buen amigo y soy re fiel. ¿Tenés buenos amigos? Sí. ¿Cuándo eras chico eras querido, eras considerado, eras, no sé, el pibe de barrio que los demás esperaban, seguían, compartían? Sí, sí, además como yo tuve la suerte o la desgracia, no sé, de ser famoso de chico, entonces cuando estaba en el colegio necesitaba un doble laburo, necesitaba el laburo de ser honestos con mis compañeros, pero a la vez de demostrarles a ellos que yo era uno más de ellos y que no quería para nada estar por arriba de ellos ni creérmela. Entonces eso me costaba mucho laburo, me costaba, por ejemplo, me costaba tener muchas amonestaciones en el secundario, salir al frente por ellos y ser delegado estudiantil para defender a mis compañeros, así que siempre fui muy fiel y muy amigo de mis amigos. ¿Por qué decís la suerte o la desgracia en el nacido famoso de chico? ¿Cuál fue la suerte y cuál fue la desgracia? Mirá, no sé, no sé, son cosas que a veces uno dice porque, viste, que te dicen que los chicos cuando son famosos tienen problemas. Yo tuve algunos problemitas que es lógico que cuando vos te haces famoso de chico, viste, siempre surgen problemas psicológicos o no sabes bien dónde estás parado. Pero como tengo unos viejos fabulosos que supieron ponerme siempre en la senda correcta, no lo sufrí demasiado. ¿Te quedan muchas canciones fuera de los discos? ¿Te quedan mucho material? Uf, montones, montones. Fíjate que en mi primer disco y en mi segundo disco yo no pude poner canciones mías. Quedaron todas las canciones mías afuera. Porque, bueno, la empresa discográfica te pone un productor que se supone que sabe mucho y se supone que conoce del mercado, pero también se supone que trabaja mucho para él. Y los productores, bueno, prefirieron poner canciones de ellos antes que las mías. Cuando uno está comenzando te das cuenta de que tenés que aprender y de que te tenés que equivocar si tenés que equivocarte para aprender también. Entonces dejé libertad a los que sabían, aprendí de los que sabían. Y bueno, yo hoy estoy preparando un disco que quiero que tenga canciones mías, canciones que son del corazón, canciones de momentos que pasé, de lugares que estuve y que sé que van a funcionar, estoy casi seguro que van a funcionar porque son muy mías y cuando las canto me siento muy bien. Eso no quiere decir, perdón, de que soy un necio y que voy a hacer nada más que lo que yo pienso. Yo a mí, a partir de ahora, me gustaría tener mucho más injerencia sobre todos los pasos que voy a dar en mi carrera. Cuando escribís canciones ordenás, mejor dicho, cambias el orden de los factores para alterar un poco el producto de la realidad, como para que no sepan que cuando cosas te pasó a vos y lo escribís en tercera persona, por ejemplo, o vas derecho al frente. No, no, voy derecho al frente. Siempre las canciones que canto casi siempre están hechas en primera persona. Muchas veces hay cosas que las escribo en primera persona de otros amigos o de gente que yo conocí que les ha pasado. O sea, me inspiro a lo mejor en otra cosa. Te digo que la mayoría de mis canciones están hechas a base de una idea y de mi música. Después trabajo también con algunos autores de letras que me ayudan a componer un poco más la figura poética de las canciones. ¿Crees en la suerte? No, no, en absoluto. Yo estoy totalmente convencido de que yo soy el que hago mi vida y el que armo mi vida y el que tomo el camino correcto o incorrecto. Por eso no creo ni en la suerte ni en la mala suerte. Por eso no me quejo de nada de lo que me ha pasado y soy feliz con las cosas que me están viniendo. ¿Y el éxito qué hace y qué deshace de las personas? Bueno, el éxito es importante porque estoy convencido de que es el punto máximo de la satisfacción personal. El éxito y la fama para mí son dos cosas diferentes. El éxito es cuando vos estás feliz con lo que estás haciendo y estás triunfando dentro de lo que estás haciendo. Y la fama es otra cosa, ¿viste? La fama es un peligro que puede traerte satisfacciones como no. O sea, para mí, en el fondo, la fama y el fracaso total, en el fondo, son lo mismo, ¿viste? Pero cuando la fama y el éxito no cohabitan, no existen, ¿cómo subsiste el alma? Bueno, el alma subsiste porque, a mí, siempre desde el punto de vista personal, el alma subsiste porque el éxito se basa en las cosas que te dan alegría al espíritu. Entonces, la fama, lo que más te puede llegar a dar es el aplauso de la gente o un auto nuevo o una gran casa. Pero a lo mejor no te da la paz y la felicidad de espíritu que vos realmente necesitas. ¿Hay algún tipo de ejercicio contra espíritus? Sí, sí, leo mucho, medito bastante. Por eso me gusta mucho estar solo a veces y meditar. Hago un poco de yoga, que eso me ayuda también. Y, bueno, son cosas que trato. Yo soy un fan de la evolución en todo tipo de cosas. Pero más, sobre todo, en la evolución del espíritu. ¿Es joven que no te digan la verdad? Sí, me destruye. Me destruye. Hay momentos en que, bueno, yo soy de hablar muy poco. Y cuando, por ejemplo, descubro pequeñas cosas, me mueven de una manera... me mueven todos los esquemas y todas las cosas de adentro. Y me hace muy mal. A mí la mentira me hace muy mal. ¿Tu última desilusión o algo? Mi última desilusión es... Yo creí que realmente esta profesión era una profesión solamente de creatividad, de talento. Era una profesión de artistas. Y es una profesión donde va la mitad negocio y la mitad artista. Bueno, siendo bueno, ¿no? Siendo bueno te digo que es un 50 y un 50. Entonces, mi última desilusión es enfrentarme muchas veces a algunos empresarios discográficos y todas esas cosas donde, bueno, es muy difícil hablar con ellos porque tienen solamente el sistema negocio en la cabeza. ¿Qué cosas te ofenden? Como te dije antes, creo que lo que más me ofende y lo que más triste me pone es la mentira. Te digo que estás preparando ahora que ya tiene que ver mucho más con canciones tuyas, con tu forma de sentir, con tu forma de componer, de sonar. ¿A quién te parece que habéis dirigido? Que va a ser un disco para la familia, que va a ser un disco para adolescentes, que va a ser un disco para adolescentes jóvenes, para adultos jóvenes, digo. ¿A quién se dirige? Mirá, yo creo que va a ir dirigido Derecho al amor. Este, que es el tema que más me gusta. Es el target más amplio. Claro, y es un target amplio, por supuesto. Pero realmente es lo que me gusta, me gusta cantar, me gusta ser un baladista romántico, tirado para lo sentimental, volcado hacia lo sentimental, pero por sobre todas las cosas románticas. El romanticismo es lo que me mueve más en las letras. Le presté mucha atención a los arreglos dentro de las canciones, porque fíjate que un arreglo también la canción completamente la puede dar vuelta, la puede transformar y puede ser que ésta llegue a un primer puesto y demás. ¿Trabajás mucho los arreglos? Totalmente. Mirá, yo soy muy amigo de un autor que en Estados Unidos considero que en este momento es uno de los hombres que más fuerte está pegando sus canciones, que se llama Álvaro Torres. Álvaro es un divino, es un gran tipo. Entonces, habíamos empezado a componer algo con él y bueno, había cosas que no me gustaban de las mías. Entonces me dice, mira, tengo una canción que yo considero, me dice que es una buena canción, dice, lo que pasa que me da vergüenza mostrársela a la gente. Me dice, ¿por qué? Y porque está muy fea. Entonces se la mostré a Isabel Pantoja y me dice, casi me la escupe. Digo, bueno, déjamela escuchar a mí. Y la escuché, arreglo espantoso. Lo había hecho él en la casa con un tecladito. Y le dije, esta canción la quiero para mí, porque ya la veía armada. Entonces fui a trabajar con un gran amigo mío que es Eddie Montilla, que es un puertorriqueño americano, hace muchos años que vive en Estados Unidos, y que trabaja con Quincy Jones hace muchos años. Y le dije, mira, estas canciones quiero que, esta canción quiero que me la des vuelta. Y la quiero así, así, así. Le imaginé el arreglo y salió una canción que es hermosa de mi segundo disco, que se llama El día que me dejes, de Álvaro Torres. Y fue otra, fue otra. Gracias al arreglo fue otra. ¿Tres deseos fervientes? Bueno, tres deseos fervientes es, no sé, ahora que estoy en Buenos Aires por un tiempo, voy a estar un mes acá, uno de los deseos más grandes es vivir al lado de mis hijos, que todavía no lo puedo lograr. Otro deseo ferviente es que todos los que están conmigo, todos los que estén conmigo, inclusive yo, estemos siempre bien, y lo más felices que podamos. Y otro deseo ferviente sería que mi carrera, poco a poco, se vaya desarrollando como yo quiera. ¿Algo que no quieras que te ocurra? ¿Algo que no quiero que me ocurra es la muerte de un ser querido? ¿Le temés al olvido por parte de la gente? No. No, porque hay dos cosas. Yo creo que cuando vos haces cosas honestas, la gente te va a recordar siempre. Y cuando la gente te olvida, es porque sos un producto de paso. Entonces si sos un producto de paso, no tenés por qué preocuparte porque estás dedicándote a negocio. Entonces refiero a la pregunta, ¿crees en la buena memoria del público? Sí, totalmente. Yo hace dos años, hace dos años exactamente que nos suena, un año y medio, que nos suena una canción mía en la radio, y la gente me para por la calle y me canta mis canciones. Muchas gracias. Bueno, durante este mes estoy, más que nada, preparando nuevas canciones, trabajando con otros autores, y estamos preparando con Raúl Abramson un recital en la Casona del Conde de Palermo, que va a ser el día sábado 3 de septiembre, donde vamos a presentar las canciones de los discos anteriores, y vamos a hacer una especie de testeo, digamos, y presentando canciones del nuevo disco que estoy grabando. Gracias. 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 Gracias.